este sol pues va a tener más cantidad de rojo infrarrojo ayuda a estructurar el agua el agua corporal ayuda a fabricar más atp ayuda en definitiva mejora la salud mitocondrial a la melatonina subcelular que a su vez mejora la salud de las mitocondrias fíjate aquí lo que estás haciendo hermanita hermanito de forma gratis mejorando la salud mitocondrial al mejorar la salud mitocondrial puede mejorar la síntesis de prenenorona que es la madre de otras hormonas muy interesante para salud también la producción de atp muy importante todos estos factores para la salud en general avanzando precios y ser hecho